Una de las ventajas del NIP incorporado en la agricultura es que como enfoque permite fortalecer las capacidades de los productores para entender la biología de las plagas y de las enfermedades y de esta manera tomar mejores decisiones sobre el control que deben implementar. Otra ventaja del enfoque NIP es la reducción de costos. Un ejemplo es la incorporación de trampas artesanales para el control de broca. Son trampas de bajo costo y que permiten al productor de manera fácil hacer un control eficiente de las poblaciones de broca en su cafetal. Otra ventaja del enfoque NIP es reducir la contaminación de los agroecosistemas, ya que no solo utilizamos el control químico, sino que se pueden hacer combinaciones de prácticas para el control mecánico, prácticas para el control biológico y prácticas para el control genético.